Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del mate. Como todas las semanas tenemos un nuevo episodio y en esta ocasión quise invitar a un gran amigo, Martín Gómez de El Mate Perfecto, para sentarnos, tener una gran conversación. Yo te lo dije la otra vez que yo grabo las intros después de hacer el episodio, así que sé que la conversación estuvo de maravilla, así que espero que disfrutes este episodio tanto como yo disfruté teniendo esa conversación. Hablamos de un montón de temáticas que quizá son un poquito tabú, vamos a plantearlas así, algunos mitos y cositas dentro del ritual del mate o del mate que a veces pensamos que son tan ciertas y no son tan así, bueno las conversamos acá, que estos son los espacios que quisimos habilitar con el podcast del mate para poder conversar del mate, poder ir alrededor de lo que es y también disfrutarlo, que al fin y al cabo ese es el corazón central de esto que amamos tanto de tomar matecitos. Pero lo que te quería recordar es que puedes encontrarnos en todas las plataformas de podcast disponibles como el podcast del mate, pero además cada semana tenemos estrenos en el canal de YouTube, así que puedes suscribirte al canal de YouTube. Importante que actives la campanita para que te pueda avisar la próxima vez que sale un nuevo episodio, así no te pierdas de ninguna de las cosas que sucede. También hay clips, hay shorts, así que no te puedes perder de todo el contenido que estamos sacando por acá. Además te recuerdo que puedes apoyar el podcast por medio de los Patreon, hacer donaciones por medio de PayPal y lo más importante es que si andas buscando algún tipo de producto o algún matecito, algún termo, lo que sea, puedes utilizar el código Sudamerican en la página de los amigos de Pampa Direct. ¿Por qué? Porque tienes 10% de descuento con el código Sudamerican y además ayudas a que podamos seguir haciendo más cositas con este show. Creo que te lo dije todo, así que no tengo que ir más allá, no te olvides de eso. Todos los detalles, por supuesto, aquí abajo en la descripción. Y por supuesto, sin más que decir, con el mate en la mano, comencemos. Bueno amigos, hoy tenemos un episodio especial y tengo el honor de invitar a mi amigo Martín Gómez de El Mate Perfecto, para que compartamos una buena charla, nos tomemos unos mates, conversemos del mate perfecto, que es un tema muy interesante. Y por supuesto, Martín, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Un placer Andrés, la verdad que es la segunda vez que nos juntamos a conversar un rato y siempre con muchas expectativas. Así que está bueno conectar. Seguro, seguro. Pero bueno, cuéntanos un poquito quién es Martín Gómez, qué es lo que haces y un poquito de cómo nace el proyecto del Mate Perfecto. Bueno, yo soy de formación ingeniero químico y trabajé muchísimos años en distintas empresas, en tanto en la parte de producción como en la parte comercial. Y ya por el 2019 había arrancado un proyecto acá en Villagina, en Gran Córdoba. Yo estoy en Córdoba viviendo en este momento. Un proyecto familiar de un hotel. Y ya en el 2019 habíamos tomado la decisión familiar de venir acá a acompañar a nuestro hijo. Nuestro hijo tiene alguna necesidad especial, digamos. Entonces veníamos ya con esta idea de juntarnos familiarmente acá y tomar cuenta del hotel. Y bueno, nada, estar en familia. Que bueno, es una oportunidad que se nos dio. Y dio la casualidad que a los pocos meses empezó esto de la pandemia. Y ya cuando estaba estudiando infinidad de química yo tenía bastante inquietud respecto de las cuestiones más técnicas que tenían que ver con el mate. Recuerdo, siempre cuento la misma historia, pero recuerdo una clase de química orgánica donde un profesor dijo, la temperatura ideal de elixiviación de la yerba mate son 68 grados. Y yo empecé a preguntar, ¿pero qué estamos hablando, no? Claro. Y que el elixi, bueno, estaba estudiando elixiviación en ese momento. Estoy hablando hace muchos años atrás, ¿eh? Aún hace el año 89. Y bueno, me había quedado eso dando vueltas. Así que aproveché la pandemia para armarme algunas herramientas rudimentarias de tamices con envases de helado y balanzas y cosas de ese estilo para empezar a investigar un poco algunas cuestiones del mate. Y además empezar a estudiar bastante de la historia y la tradición también. Con la idea esta de, yo siempre vivo en la idea de juntar como tres mundos. Uno que tiene que ver todo con lo, y el mate perfecto es eso, digamos. Ahora hablamos más en detalle del nombre y demás, que también es bastante polémico. Pero la idea es juntar, por un lado, todo lo que es la tradición y la cultura del mate. Una segunda pata que tiene que ver más con lo social. Que yo siempre digo que es la parte en la que todos más acordamos. Viste, cuando vos estás explicando sobre todo vos que vivís afuera. A mí me tocó vivir en Estados Unidos también. Y tenés que explicar que esto del mate, la parte cultural o la parte de los sociales, lo que más sale fácil, digamos, ¿no? Y lo más raro, aparte. Entonces, esa parte, digamos, está como segunda pata. Y hay una tercera pata que yo insisto que está muy poco explorada, que tiene que ver más con la ciencia. O más con las cuestiones más técnicas o científicas atrás del mate, ¿no? Y por ahí la idea surgió de tratar de hacer un aporte quizás más parado en esa pata sin mirarla a otras dos. Porque hay mucha gente que habla mucho de la tradición y conoce muchísimo el tema. Pero bueno, la parte científica, si querés, o la parte más del arte, el arte combinado con la técnica, está un poquito menos explorada. De hecho, hay muy poco escrito. Vos lo sabrás, hay poquísimo escrito del mate, pero muy poco. Y los estudios que hay del mate son muy, muy recientes. Entonces, la idea fue, digamos, salir en busca del mate perfecto. Así como me lo planteé yo. Y entonces está planteado más de un lado, ¿no? Que exista el mate perfecto, sino que o bien o no existe. Yo digo, o no existe, o es el de cada uno. Y todos los mates son perfectos. Pero está planteado más desde la búsqueda. Más desde ir a buscar eso. Porque yo entiendo que ese viaje, esa búsqueda, implica abrir la cabeza, abrir ya nuevas cosas y explorar. Y bueno, está planteado desde ese lugar el proyecto. Es que es un proyecto de divulgación, digamos. No es comercial, es más de divulgación. No sé si soy más o menos claro, pero traté. No, está súper bueno. De hecho, me hizo recordar muchísimo. Porque yo hace un tiempo atrás, puede haber sido un poco más de un año atrás, hice un video que lo titulé El mate perfecto. Y justamente era la temática no de decir que este es el mate perfecto, sino que en la búsqueda de decir cuál es el recipiente. Y eso lo estaba abocando específicamente solamente al recipiente. ¿Cuál es el recipiente más perfecto? Y en el video explico más o menos diferentes cosas que puedes considerar a la hora de escoger uno, pero que no existe un mate perfecto, sino que existe esa búsqueda interna. No la creo volcar tan filosófica, porque era un video que era un poquito más práctico y entre eso también un poquito esa búsqueda. Pero de decir, mira, este mate es cómodo, es el buen tamaño, tiene una buena forma, tiene una cantidad que quizá me permite poder disfrutar bien una cebada. Entonces tiene ciertas características que me van a ayudar y van a hacer que ese mate sea el más perfecto para mí, que no va a ser quizá el más perfecto para ti, pero para mí lo es. Entonces esa búsqueda al final es un viaje personal también. Exacto, personal y también yo digo, tiene que ver con la persona, ya que estamos entrando en estos temas más prácticos y menos filosóficos. Te conté la filosofía, después viene la realidad, ¿viste? Después tenés que pagar la balanza, pagar la hierba, pagar el mate, esto que fuera. Pero después pasa todo lo otro. Pero ahí en esto que vos decís, y yo no lo practico, efectivamente, por ejemplo, yo ando acá con mis mates, siempre los tengo prepagados por las dudas que salen de alguna pregunta, pero yo soy de esta idea de que tener varios mates, varias bombillas, varios tipos de hierba, etcétera, 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 te da la posibilidad de ver esto de que vos decís qué es lo más personal o qué es lo que a vos más te sirve en ese momento. Y ahí se empiezan a combinar un montón de cosas, momentos, compañía. Por ejemplo, una cosa que a mí me pasa mucho con el mate, que cuando vos hablas del mate en general, la persona que es el cebador, el que invita, tiene un registro de con quién está compartiéndolo el mate o si lo está compartiendo solo. Si estás compartiéndolo con alguien, yo creo que, por decir algo, si vos estás compartiéndolo con alguien que le gusta el mate más tranquilo, más suave, o estás en una charla más que el mate es medio de una compañía, quizás elegís un mate, una hierba particular o una hierba más suave, quizás lo vas por una molienda más fina, no sé, hay cosas que vos tenés en cuenta con la compañía que tengas y el momento en que estás pasando. Lo mismo te pasa cuando estás solo tomando mate. Para mí no es lo mismo preparar un mate para hablar con vos ahora, que me agarró un matecito térmico, una hierba de molienda intermedia más duradera, puse el agua no tan caliente, o sea, vas preparando cosas dependiendo del momento en el que vas a estar. Yo seguro hoy, para prepararte para este video, vos dijiste, ¿qué mate agarro para el video de hoy? No agarrás, yo te veo que a veces tenés otro mate en torpebra y agarraste otro, digamos. Sí, hoy te agarré este, que es uno de mis favoritos, mira. Es súper simplecito, una calabacita argentina. Sí, sí, siempre te lo veo, que no tiene ni la virola, sí, sí. Y claro, y es como decir, vos te escapas que con eso, por decir algo, no estoy entrando en tu caso particular, porque quizás en ese mate te sentís más acompañado, te conecta más con el mundo del mate, y no es tanto sobre la difusión, sino más bien sentir a alguien que te acompaña en la charla. Bueno, entonces esas cosas, justamente creo que ahí hay un punto, es, hace que el mate perfecto entre comidas no exista, o sea, todos, digamos, vendiendo como el mate. Es que es una mirada también subjetiva, por así decirlo, pero como tú dices, cuando decías al principio que a lo mejor el nombre es un poco polémico, lo es, pero también sirve, ¿no? Es un enganche y creo que siempre es parte de lo que uno pretende hacer, que al final la perfección, como dicen, es algo inalcanzable, o algo que no existe o que no se puede llegar a una perfección 100%, pero uno siempre quiere hacer las cosas bien o lo mejor posible, uno siempre cree, o en muchos ámbitos quizás uno siempre piensa que lo que uno tiene es lo mejor, o en otros ámbitos tiene menos autoestima, a lo mejor piensa que todo lo que tienes es peor, pero en ese sentido de buscar lo mejor, al final sigue siendo algo bastante personal, como tú decías, tiene quizás un ámbito a lo mejor de compañía, algo que te recuerda a alguien, entonces tú dices, voy a escoger este mate, eso es lo que me preguntan mucho quizás la gente, decir, Andrés usa, ¿qué mates usas más? Y la verdad que yo les digo, mira, depende cómo me levante, depende qué sienta en ese momento, depende qué tipo de hierba vaya a tomar, agarro uno, agarro otro, pero no es siempre que agarro uno solo, o sea, te estaría mintiendo, la verdad, más si tengo varios, si tuviese uno solo te diría, sí, uso este porque no tengo más, pero si tengo la opción de tener 4 o 5 matecitos, voy cambiando siempre, porque cada mate tiene su historia, por así decirlo, ¿no? Sí, yo tengo el primer mate acá, mirá, este es mi primer mate, esos mates de agarro, mirá, está negro adentro, mirá, está adentro. Ese me lo mostraste, me acuerdo, en el en vivo, ahora que me lo muestras, me contaste. Y tiene, digamos, yo digo que es anatómico, pero una vez se me cayó y me quedó un hueco acá, entonces justo me entra el pulgar acá, entonces... Ergonómicamente perfecto. Ese es mi primer mate, digamos, y nunca supe cómo entró en mi vida, nunca supe cómo llegó ese mate, no sé quién me lo regaló, ni dónde lo encontré, no lo recuerdo, pero todavía lo tengo conmigo, y lo uso de vez en cuando, sí. No, y cada mate tiene su historia, yo recuerdo uno de los mates que siempre todos me preguntan, que es un barrilito, bueno, a ver si en el corte después te lo muestro, es un matecito de algarro de madera, que compré en Mendoza hace... La primera vez que fui a Argentina, 2010, y ese mate lo tengo desde ese entonces, lo tengo hasta ahora, y lo uso de vez en cuando. No lo uso siempre porque es un mate muy pequeñito, entonces no, de repente si quiero matear por más tiempo, es bastante pequeñito, entonces no me dura tanto el mate quizá. Pero lo uso mucho, y es un mate que incluso decía Mendoza afuera, que con el tiempo ya esa pintura se borró, se descoloró, quedó solamente color madera, ¿no? Pero ese mate tiene una historia también, y es impresionante cómo he podido guardarlo desde ese tiempo, me lo traje para acá, y todavía lo tengo. Hay otros mates que tuve desde el comienzo que están en la casa de mis padres, hay otros que se me perdieron o que los regalé, pero es como va, ¿no? Yo me acuerdo que contaste la historia de uno que había regalado también. Bueno, yo regalo muchos mates, yo regalo a muchos de mis mates los regalos. Tuvo mi hija el fin de semana y le regalé también un mate y un termo que a mí me gustaba mucho, pero bueno, porque de vuelta es poco que a uno le da placer, nada, es un desapeo también. ¿Vos sabés qué? Déjame hacerte un comentario rápido, porque me diste pie para contar algo respecto del tema de los mates. Por ejemplo, vos decías, fíjate si te mate barrillito que me dura poco la hierba, ¿no? Digamos que lo tengo que cambiar seguido. Pero justamente, quizás, si vos vas a tomar mate y tenés para tomar, yo siempre digo, para tomar cinco mates, o sea, o diez mates, quizás yo usas una molienda fina, bien fuerte, si tomas un mate expreso de cinco o diez mates, yo tengo un matecito muy chiquitito, te lo comparo al lado imperial para que veas lo que es. Ah, claro, es chiquitito. Nada. Y yo en su momento lo usaba en una bombilla también muy pequeña, justamente para antes salir a trabajar, tomar cinco o seis mates y subir en el auto y salir. Entonces, ahí está, es un claro ejemplo de cómo algunas especies recurrimos a algún elemento o a alguna hierba o algo exclusivamente por un tema de... Bueno, y ahí la idea de la ciencia es explicar por qué eso es así, por qué sí, por qué no, por qué el mate, digamos, si querés, forma piramidal, te sirve más, por ejemplo, para ese tipo de cuestiones donde vos querés tomar mates fuertes, rápidos, donde lo que haces es cambiar la hierba entera, en la montañita juega menos, digamos, y por qué no hemos transicionado a los mates más B corta, donde la montañita es más eficiente, porque la cantidad de hierba que te va a quedar sin mojar va a ser mayor, entonces la vas a poder estirar más a la cebada. Bueno, esas cosas son las que a veces yo digo robo con eso, digamos, robo con eso. No, y aparte lo mismo que tú dices, o sea, yo por ejemplo ese matecito pequeño lo utilizo cuando exactamente, cuando no tengo mucho tiempo, no tengo mucho tiempo, voy a tomar, a lo mejor hay veces que me dura medio litro, no es mucho, pero me da exactamente lo que necesito para ese momento, es pequeño, y creo que esos mates eran, son necesarios dentro de tu, si tienes una colección de mates, son necesarios, porque de repente es un mate corto, yo no uso un imperial grande para hacerme unos mates, que voy a hacer, voy a tomar un poco y después voy a tener que irme, generalmente no lo hago, lo hago uno porque gasto menos hierba, porque no, es innecesario, pero lo otro es que porque no voy a estar tanto rato quizá, y voy a tener que irme, o estoy rápido, o de repente tengo una pausa corta, y quiero tomar un mate expreso, como decís tú, y te da no sé qué, viste, con el tiempo, con el tiempo te da no sé qué, dejar el mate a medio andar, digamos, o dejar el mate a medio andar, es que es como oro verde, dicen, pero nadie quiere, a nadie, aunque tengas toda la hierba del mundo, por así decirlo, igual no te da para, no sé, a mí me pasa, de repente tengo varias hierbas que me han enviado, y no es que yo por eso tiro a destajo la hierba, la aprovecho lo máximo, le trato de sacar el máximo provecho, que es la intención, y porque es también el peso del trabajo, o sea, si ya nos vamos más al ámbito más profundo, es el todo lo que pasó, para que llegara ese paquete a mis manos, es también algo que es más profundo, tal cual, sí, así es, y pero cuéntanos cómo, cómo va el proyecto del mate perfecto, cómo, cómo has ido desarrollando, tú decías que es un proyecto de divulgación, de hecho me gustaría entrar más adelante a algún temita, que una vez en el envío dijimos que, que estabas investigando, que era el tema del agua, me gustaría que pudiésemos hablarlo, creo que es un tema. Ah, bueno, ahora podemos hablar de eso, sí, bueno, justamente, una de las cosas que hice en la pandemia, tenía bastante más tiempo, entonces escribí cuatro o cinco, digamos, papeles, paper, paper, o en lo que fuera, como quiera llamarlo, y quizás es muy pretencioso sin paper, cuatro o cinco escritos, digamos, sobre distintas cuestiones, uno tenía que ver con, con, con algún análisis de por qué uno tendría que rotar el paquete, y cómo rotar el paquete para homogeneizar la hierba, digamos, antes de usarlo, claro, se nota, se nota que tenía mucho tiempo para poder investigar eso, pero digamos, una cosa tenía que ver con eso, otra tuvo que ver con un capítulo de un libro de Amaro Villanueva, que habla de cómo fue transicionando desde lo que se llamaba, o antiguamente la caldera, hasta la existencia de la pava, entonces agarré ese capítulo de que fue escrito en 1960, e hice investigación, digamos, de litografías y pinturas del siglo XIX, para ver cómo se mostraba esa transición, bueno, escribir un poco eso, cómo revisar ese capítulo de Amaro Villanueva, así que esa es otra cosa que escribí, o sea, hacía más este tipo de cuestiones, ¿no? O, o por qué, o cómo influye, hice otro sobre cómo influía la granulometría de la hierba, en la intensidad del mate, haciendo experiencias durante todo un día, digamos, y cómo, digamos, efectivamente, la granulometría solamente te afecta a la velocidad de disolución, y al final del día, la cantidad que te entrega, digamos, ahora es lo mismo, ese tipo de cuestiones, ¿no? Y del agua, sí, efectivamente, también he hecho algunas cuestiones, es un tema muy polémico, te diría, de lo más polémico que suelo comentar, digamos, lo es, claro, sí. Pero bueno, ahí, ahí, digamos, yo, yo aún, es como algo vivo, digamos, siempre encuentro a alguien con quien hablar de ese tema, y discutir, digamos, qué dice la ciencia, versus qué dice la tradición, y qué dice la costumbre, ¿no? La ciencia, la ciencia no da ninguna evidencia que uno pueda reutilizar agua, que haya previamente hervido, eso es así, digamos, ahora podemos hablar de los detalles, pero yo siempre digo que a pesar de que la ciencia me dice eso, y mi misterio, digamos, cerebral, dice, che, podrías reutilizar la agua hervida, yo creo que hay todo un cuidado del elemento agua, que es tan importante en el mate, que vale la pena respetar la tradición, y yo creo que eso es el claro ejemplo de donde la tradición, pisa a la ciencia, por decirlo de alguna forma, y se vuelve más prioritario, y para mí es mucho más importante cuidar ese elemento agua, para prepararlo correctamente, para esperar a alguien, o tener el oído entrenado de tu pava en particular, para saber qué ruido hace cuando en la temperatura está más o menos bien, parece eso mucho más rico, y más emocionante, y más lindo, que directamente ir a lo que dice la ciencia per se, no sé si me explico, y yo creo que esa es la belleza que tiene el mate, yo trato de respetar más esa tradición, porque me hace acordar a mi viejo, que no tenía ni un termo, y tenía una pava que la calentaba, y les conocía justo el punto, me hace acordar eso, y entonces me remito a ese momento, quizás, o como te digo, cuando esperar a alguien con el agua a punto, como un arte, me remito más a eso que a la ciencia, por decirlo de alguna forma, ¿me expliqué? Ese tema es súper interesante, porque tal cual tú dices, que a lo mejor no hay una evidencia empírica, de que el agua hervida no se pueda reutilizar, pienso que es importante el cuidar la temperatura, del agua en la parte del ritual, uno porque efectivamente a mucha temperatura, la hierba reacciona de otra forma, pero también trae todo esto del ritual, y al mismo tiempo, hoy en día la conciencia de la utilización del agua, o sea, yo generalmente cuando utilizo agua, si se me pasó, si herví esta agua, trato de que se utilicen otra cosa en la casa, y no tirarla directamente, porque pienso que es algo que, es un poco de conciencia en ese sentido, y hay veces que he reutilizado el agua, que se me hirvió, que después se enfrió, la volví a recalentar, y me tomé unos mates, ¿por qué? Por lo mismo que decías tú, o sea, quería ver qué le notaba de diferente, quiero verlo, quiero probarlo, yo soy de repente muy curioso, y de repente... Hablemos, si tenés ganas, hablamos en concreto de eso, que va a ser polémico, después en un momento, quizás lo terminás cortando aparte del video, y lo compartís, porque es una linda discusión, a ver, vamos a la ciencia, te cuento lo que yo te puedo aportar, desde el lado más de lo que yo conozco, ¿no? Claro. El mate, en esencia, si lo ves como un proceso físico, porque hay un proceso físico, es una lixiviación, o una disolución de un líquido con un sólido, por decirlo en términos más simples, en esa definición está toda la explicación de por qué el agua hervida puede reutilizarse, porque es un líquido con un sólido, y lo único que vos perdés cuando hierve el agua son los gases disueltos, que son oxígeno, nitrógeno, dióxido de carbono, eventualmente perdés algo del cloro residual que quedó atrapado, digamos, en el proceso de desportabilización, y no perdés nada de líquido per se, o sea, lo que perdés de líquido lo perdés por evaporación, que sigue siendo agua, con lo cual, en la esencia del proceso que va a ocurrir en tu mate, no cambió nada, tenés teniendo el mismo solvente, que es el agua, y el mismo soluto, o la misma cosa que tenés que disolver, que es la hierba, no cambió nada de la parte de los participantes de ese proceso físico. Pero supongamos por algún momento que digamos, bueno, sí, pero sabés que los aromas, o algo le hace, bueno, supongamos que eso ocurra, entonces hablemos de lo que tiene el agua, potable de una canilla general, que no todas son iguales, claro, y cuánto oxígeno disuelto tiene, y yo lo que digo es, en este termo, que está acá, tiene 0,004 gramos de oxígeno disuelto, esa es la cantidad de oxígeno disuelto que tiene el agua, tiene cuatro partes por millón, poneme o tres, y es un tema bastante estudiado, se usa mucho en las, son calderas o producción de vapor, ¿no? Esto de tanto oxígeno disuelto hay, porque el oxígeno disuelto, sí, en otros procesos, es malo, digamos. Entonces, suponiendo que fuera el caso, lo que estás perdiendo es 0,004 gramos de oxígeno disuelto, y estás perdiendo 0,004, o sea, estás perdiendo más de nitrógeno, y estás perdiendo, y si vos lo mirás con respecto de otras, pues tiene que tiene carbonatos, o sales, o sea, estoy hablando del agua de la canilla, ¿no? No estoy hablando de otra cosa. Claro. Hay mucho más componentes de otros, hay otros componentes disueltos, de sales y carbonatos, etcétera, sulfatos, o lo que tenga el agua, que el oxígeno disuelto per se que acaba de perder. Entonces, es poco probable que uno tenga la sensibilidad para apreciar eso, digamos. Yo suelo hacer esto, yo suelo, cuando hago los talleres, suelo hacer este desafío, para cuando testen y se encuentren con un matero de ley, háganle, háganle la siguiente, el siguiente truco. Usen la regla que yo la llamo la 2 más 1 o la 3 más 1. La 2 más 1 es dos partes de agua hervida que hirvió y una parte de agua caliente te va a dar temperatura 72-73 grados. Es básicamente la suma de 100 más 100 más 20, 220, dividido 3, un poco más de 70. Y si te gusta el agua 80 grados, hace 3 más 1. 100 más 100, más 100, 300, más 20, 320, dividido 480. Entonces, usas tres partes de hervida y una de agua en la canilla o dos más 1, ¿no? y ajustar la temperatura del termo de esa forma. Es una forma muy sencilla. De hecho, si no tenés una pava eléctrica, es la forma más fácil de llegar a una temperatura ideal y pegarle justo a la temperatura, porque es casi exacta, digamos. Claro. Hacelo le digo y dale tomar mate con eso a la persona y contame si se da cuenta que es agua previamente hervida. Y en mis talleres yo lo hago a propósito. Acá, si alguno después se va a dar cuenta, pero yo prefiero la mitad de los termos de esa forma y la mitad de los termos con la pava eléctrica justa. Y nunca encontré a alguien que se dé cuenta. El problema que tenemos con el tema del agua hervida es que generalmente cuando vos preguntás cómo ajustás el agua, de hecho, un chorrito de agua, bueno, un chorrito de agua, más o menos medido, es nada, es nada. Entonces, vos terminás teniendo el agua a 90 grados, 92 grados y claramente eso, como bien dijiste vos hace unos minutos, te cambia un montón el mate porque la primera infusión del mate es fuertísima, te lo lava, te saca muchos componentes, te cambia toda la estructura del mate. Entonces, el problema creo que tiene que ver más con cómo nosotros ajustamos el agua hervida que con otra cosa. Ahora, dicho todo esto, pasa lo que yo te cuento. Yo trato de que el agua esté a la temperatura que quiero. No, yo también hago eso, pero como te decía, también lo he probado y no he visto tantos cambios, o sea, quizá a lo mejor no tengo el... Como tú dices, hay que tener una sensibilidad tremenda que creo que es poca gente la que quizá lo pueda detectar, pero a lo que voy es que lo he hecho, no con agua hervida, o sea, nunca he hecho el mate a 100 grados porque sé lo que pasa cuando hago eso, pero he utilizado agua hervida y le he echado un poco de agua fría o he utilizado el agua hervida y la he dejado bajar la temperatura porque se me pasó, no sé, la hervida de accidente y esas cosas que creo que es una pregunta que mucha gente hace porque es un tema, ¿no? Es un tema el no hacer mates quemados y el otro tema es que quizá no desperdiciar el agua, hay mucha gente que, claro, vive en ciertas regiones donde el agua es diferente, tienen que hervir el agua por el asunto de higiene, de salud, porque la gente no toma agua que no está hervida y la verdad es que en esos puntos yo no te puedo decir, no, tienes que hervir, tienes que calentarla a esta temperatura, claro, después van a andar mal de la panza porque el agua es mala, ¿no? A mí me pasaba yo vivía en Corrientes de salir a andar en kayak por el Riacho el Riacho Goya digamos, yo vivía en Goya en Corrientes y yo recuerdo los mates de los mejores del mundo tomándolo en la isla al lado del agua o en la laguna y hay varias lagunas allá en Corrientes y bueno, yo recuerdo haber hervido el agua para poder consumirla y vos tomabas mates y eran mates increíbles de hecho, Andrés, es muy poco probable por lo menos en la Argentina que los gauchos por lo rudimentario con lo que preparaban el mate al lado del fogón con lo que se llama la pava al lado del caldo digamos no se le haya hervido el agua pero a ver es claramente si le había pasado más de una vez y te dían un palito todavía hay gente en Corrientes que lo hace con un palito agarraban la pava y la corrían más cerca o más lejos del fuego y regulaban de esa forma y estoy pero seguro para parte yo lo he visto en el campo en Corrientes hay gente que se le ha hervido el agua y vos te vas a tomar un mate en el medio del campo con todo ese paisaje todo eso y yo creo que no debe haber un momento más único que ese claro es que tiene también esa mística y hay mucha gente que por ejemplo en el sur de Chile se toma mucho el mate muy caliente también y se toma y se toma en el fogón bueno la cultura de los patagones que están muy mezclados los patagones de Argentina con Chile entonces hay un hay un intercambio importante ahí y ellos tienen un modo de hacer sus mates y toman quizá cierto tipo de hierba mate y tal cual tú dices o sea estamos claros de que a lo mejor la persona en el campo en el fogón no va a andar ahí no tiene un termómetro para ir mediando la temperatura ni fijándose que no se pase posiblemente se pasó y si se pasó se la toman igual o sea es parte de pero como tú dices envuelve algo diferente cada mate tiene un lugar una vista un paisaje y al final quizá eso es lo que envuelve también y la compañía que siempre hay compañía muchas veces con el mate a mí me a mí me a mí ese tema en particular del agua del agua hervida es un tema que me parece a mí que está bueno discutirlo digamos y bueno nada una de las cosas que a mí si querés más me me motiva a hacer esto es también desmitificar algunas cuestiones por ejemplo yo he escuchado a gente muy seguida en este mundo por decirlo de alguna forma y no dar nombre específico que dicen bueno echarle un chorrito de soda o de agua carbonatada entonces yo me tomé el trabajo de agarrar dos kits de piletas yo no sé si vos tenés una pileta o alguna vez has visto estos kits de los que hablo que le ponen las gotitas para ver qué pH tienen digamos son dos tubitos transparentes que le pones una gotita para ver cómo ajustar una pileta y apego kit de pileta y justamente hice un video mostrando que el agua el agua y el agua la soda tiene un pH significativamente diferente el agua con dióxido de carbono que es el agua carbonatada es ácida entonces digo como como si el agua está caliente yo no digo que no puedas tomar agua mezclada con soda porque si querés tomarlo así buenísimo así como tomás tereré con hierbas o no sé o hay gente que toma en corriente y hay gente que tomaba teneré con bebidas gaseosas cada uno puede tomar la mate como quiera pero digo lo que no podemos argumentar responsablemente y les divulgamos esto es que agregarle soda al agua caliente le devuelve las propiedades que perdió porque hirvió primero porque le está agregando dióxido de carbono que no es lo que perdió y segundo porque le cambió el pH a ver de última quizás tampoco te des cuenta si le agregas soda y sigue siendo rico igual pero por lo menos creo que está bueno tener esa información para decir bueno lo hago pero lo hago sabiendo lo que estoy haciendo lo hago sabiendo yo lo probé y no queda bien como tú dices la soda es ácida un poco más ácida y yo lo noté en el sabor o sea no te estoy diciendo yo hice no hice ningún tipo lo probé directamente tenía un poco de agua hervida me habían dado agua hervida le eché te compré una botella de agua de agua gaseosa con gas y le eché y me cambió me cambió el sabor del agua significativamente igual te digo me tomé los mate igual tú sabes cuando uno yo estaba en el aeropuerto ah totalmente cuando estaba en el aeropuerto igual ahí uno tiene que arreglárselas como pueda y lo que fuera pero si noté gran diferencia porque dije lo quiero probar cuando alguien me dice algo me encanta probarlo porque al final hay muchos mitos como tú dices hay muchas mitificaciones dentro del ritual del mate que se hacen solamente porque te lo dijo alguien por ejemplo cuando tapas la bombilla para meter en el mate para que no se tape eso también es un mito porque mucha gente me dice no flaco solamente te faltó taparla y yo le digo brother no lo hago nunca porque nunca se me tapa si no lo hago nunca yo en serio que no lo hago nunca o sea lo hago de repente lo hago por cosa de comodidad porque de repente poner así la mano con la bombilla me ayuda a poder posicionarla bien pero no la tapo por una razón claro para palanquearla mejor pero es algo que yo lo he probado o sea si yo lo pruebo y a mí no se me tapa entonces no es por eso debe ser por el agua debe ser porque la dejé reposando debe ser por la bombilla también entonces son muchos factores que muchas veces o porque hiciste digamos agitar el mate por ejemplo otra cosa que yo hago es un experimento de agitar el mate correctamente lo agita parado o lo agita muy de costado y en realidad esto es una opinión mía si vos te vas a hacer en un vaso de vidrio para verlo yo agito del agua y después de cabeza de cabeza en donde mejor va a ir porque por la misma razón por la que te queda el polvo abajo del paquete digamos hay como una autosaranda que se dan estos sólidos digamos sobre todo si tenés de granulometría si gustas digo canarias por decir una hierba cualquiera pero una hierba despalada de moliendo uniforme que el agite como el agite va a dar exactamente igual pero sabes que digamos uniforme claro pero sabes que ha pasado a mi me ha pasado algo en canarias que a pesar de que es bien picada bien molida tiene hojitas más o sea tiene hojas obviamente evidentemente tiene hojas más grandes que el molido del polvo de hoja pero si he notado que es bueno también es bueno también hacerlo porque se ve un poquito esto es uniforme no no te entiendo te entiendo absolutamente tu punto lo que pasa es que yo estaba hablando de la bombilla en realidad pero tenés razón con el caso de canarias y otras más que tienen polvo claro sí sí o algo de polvo tiene hojas de difinta de granulometría pero es menos evidente digamos para ir en canarias es mucho más importante dejar reposando digo canarias porque es la que más conocemos pero digamos cualquiera baldo canarias rey verde la molienda fina dulce beso dulce beso molienda fina o araí uruguaya o matezudo cualquiera digamos cualquiera de estas de molienda uruguaya es cierto que tiene la granulometría pero lo que es más importante cuando preparas ese mate y es una cosa que hay que hablar en el tema ayer hablaba casualmente con alguien que trabaja en canarias de ese tema es dejarla reposar 3, 4, 5 minutos o lo que fuera para que se hinche bien la hierba eso es mucho más importante eso es importantísimo digamos si no haces eso no importa cuánto lo agites es muy probable que la bombilla tenga algún problema hay más probabilidad pero una hierba con palo a esto me refería más que nada una hierba con palo que es la molienda que nosotros en Argentina usamos más agitarlo correctamente al mate después darlo vuelta bien para hacer la botellita y demás te garantiza que abajo te quedó la hoja gruesa el palo y lo demás que es lo que va a hacer que no se tope la bombilla entonces eso digamos contarlo bien mostrarlo agarrar un matecito de vidrio como este acá y mostrarlo con un matecito de vidrio como queda son el tipo de cosas que me parece que si agregan valor porque al final digamos es lo que a la gente le va a mejorar su experiencia o creo yo le puede mejorar su experiencia entonces yo creo que por ahí va digamos esto de la divulgación y y es una de las cosas que yo trato de a la que le trato de poner energía por decirlo de alguna forma claro es que son de repente cosas pequeñitas que pueden como tú dices mejorar tu experiencia o sea yo a veces hay gente que le recomiendo me pregunta a veces porque se les tapan mucho las bombillas y yo le digo probaste sacudir el paquete o sacudir el recipiente donde tienes la hierba antes de servírtelo luego sacudirlo de esta forma y hacer estas cosas hay mucha gente que me ha escrito de vuelta y me ha dicho sabes que me funcionó súper bien no sé qué ¿por qué? porque son pequeños detalles que a veces pensamos que es bien estúpido o que no es tan necesario pero después te das cuenta y es es fácil es más sencillo de lo que uno piensa y a veces tal cual tú dices o sea eso de la zaranda que se da cuando van transportando paquetes de hierba que se está sacudiendo todo el rato se va picando en el camino va bajando todo el componente más fino y la gente a veces piensa no eso no puede si eso pasa es real porque es un es un producto yo lo hago en la agarro un vasito de esto le pongo hierba y hago una simulación me río un poco digo bueno sale la hierba de visión y la persona va agitando así y después y va al supermercado y va al centro de distribución y lo pones en la góndola y lo sacas en la góndola y lo llevas a tu casa y después no miras y está todo el polvo abajo y digo bueno eso te pasa y te pasa el paquete no y te pasa lo mismo por ejemplo cuando terminas tu paquete de hierba mate y te das cuenta que al final quedó todo el polvo como todas las cosas el cereal te queda todo el azúcar abajo te queda todo el chocolate abajo lo que fuera es un proceso que pasa con todo y pasa también con la hierba pero son detallitos que es bueno difundirlos como tú dices creo que yo dentro de lo posible trato siempre creo que más lo hago mucho más en los en vivos que siempre me preguntan generalmente me preguntan siempre las mismas preguntas muchas de ellas son referidas a estos temas en el mismo vivo te preguntan varias veces lo mismo también me preguntan en el mismo vivo exactamente las mismas cosas pero es bueno difundirla y no me canso de hacerlo a veces sí si en el mismo en vivo cuatro veces claro por ahí sí me canso a la tercera vez pero digo que siempre no tengo problema en volver a redifundirlo porque creo que es importante bueno y antes de continuar con la segunda parte de esta tremenda conversación que estamos teniendo con Martín Gómez de El Mate Perfecto quería recordarte de que abajo en la descripción tenemos habilitado el código sudamerican para ser utilizado en cualquier cosa que andes buscando para el mate productos hierbitas mates bombillas termitos o quizá productos argentinos o uruguayos si estás fuera de Uruguay y de Argentina puedes comprarlo también en la página de los amigos de Pampa Direct recuerda de utilizar el código sudamerican con el cual tienes 10% de descuento y además apoyas este show para poder seguir dándole con todo duro 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 de la semana los episodios clip shorts de todo el contenido del podcast del mate así que para que no te pierdas de nada si puedes también vernos pero si no también te recuerdo que estamos disponibles en todas las plataformas de podcast Spotify Apple Podcast Google Podcast y a través también de Anchor así que están todos los detalles abajo en la descripción no te olvides revisarlo porque es importante además también puedes encontrar la información de nuestro invitado del día de hoy así que ahí te lo dejo ok continuemos hoy en día quizás muchas veces con lo de la viralidad con que uno quiere hacer un contenido quiere hacer algún proceso a veces me ha pasado yo no soy mucho de andar comentando videos no me gusta ser el policía no creo que sea ese mi trabajo para nada pero digo que hay veces muchas cosas que se difunden que a lo mejor no son tan correctas son de hecho no cosas que no se debiesen hacer o que no son tan así y a veces se toman como como muy ciertas entonces a veces cuando tengo la posibilidad de invitarte a ti en este caso y tener estos espacios para conversarlo porque a veces creo que falta un poquito la conversa dentro de todo más allá de a veces tenemos estos clips bien cortitos que yo lo sé porque yo trabajo haciendo esto tienen a lo mejor mayor efectividad y son más atractivos quizás pero cuando tengo el tiempo de sentarme y conversarlo me encanta porque puedo aprender puedo compartir podemos intercambiar y al final saber de que si es cierto o no de que si estoy a lo mejor errándole o quizás estaba bien pero no es tan así hay muchas variables o hacerte de herramientas yo digo también te podés hacer de herramientas ahora te voy a hacer un comentario respecto de eso que hay un tema que yo no termino de comprender pero vos podés ayudar porque yo no lo hago ahora te cuento pero hacerte de herramientas para que vos después experimentes por ejemplo yo digo esto del agua hervida hacerlo digamos agarrar efectivamente y hacer esto 3 más 1 o 2 más 1 y hacérselo a alguien a ciegas sin que sepa por ejemplo y probarlo a ver que pasa digamos che ¿qué te pasa? no invitar a alguien y hacerlo yo lo he hecho por eso digo que esta es una inexperiencia después de hacer el mate como a vos te gusta claramente pero por lo menos como dijo mi mamá una vez que terminó mi mamá sin querer se escribió en chef internacional y estuvo un año y medio estudiando después dijo ahora soy chef internacional sigo comiendo en lata pero con criterio digamos o sea hacerlo pero con el criterio de lo por qué no haces o no lo haces digamos eso es lo que está bueno no y a veces quizá lo que a mí lo que a mí me sucede es que quizá falta un poquito más la experimentación y es lo que a mí desde el comienzo que yo partí he tratado de de impulsar y fue un viaje personal mío también a la gente a que pruebe diferentes marcas por ejemplo porque cuando yo fui a Argentina siempre había una marca que era la marca de la casa la marca de toda la vida que tomaba la familia y no salían de esas dos marcas y yo por ejemplo viniendo afuera yo cuando iba a Argentina me volvía loco porque veía tanta hierba que cada vez que iba agarraba una diferente 5, 6, 7 me llevaba de vuelta a casa porque me atraía quería experimentar probar ver qué tan diferentes son por una cuestión personal le decía mira tengo la posibilidad de esta allá en Chile solamente Tarahui la única que había en ese tiempo Tarahui Roja entonces digo vengo de Argentina y hay una góndola dos góndolas llenas de hierba mate quiero probar las que más pueda y después ver cuál me gusta al final quizá no me gustaron bueno eso Andrés eso Andrés hoy está justamente yendo por ese lado digamos hay todo un movimiento del mundo de la hierba mate hacia el más cerca del mundo del vino que el mundo del azúcar por decirlo de alguna forma la hierba mate históricamente yo hablo más de Argentina porque es lo que más conozco pero digo históricamente la hierba mate primero está en lo que se llama la canasta básica o sea es como se considera no creo que esté mal no cuestiono eso pero digo está al lado del azúcar como digamos si es hierba y azúcar eso no puede faltar hoy eso está yendo más para el lado del mundo del vino o sea hay más hierbateras como había en su momento en Argentina vinotecas o mate bar como era wine bar o sea está mal yendo a ese lugar y además delicatessen y además productos artesanales y se empieza a hablar de distintas boliendas de distintas dañadas de distintas secanzas de distintos procesos de crianza como se habla en el vino en el caso del estacionamiento entonces claro yo creo que hoy ese mundo es fantástico y nos da una nos da una un cúmulo de experiencias y de posibilidades de probar cosas increíbles y creo que es lo que va a hacer que la hierba mate explote en el mundo porque yo creo que al haber más opciones y tener la paleta más abierta de opciones que tenés respecto de tipos de hierba tipos de mate tipos de bombilla etcétera etcétera y formas de consumo de la hierba abrirse todo ese panorama le va a dar a la hierba el espacio que realmente merece que es va a ser un boom o sea yo no tengo yo no creo que lo viva pero va a ser la hierba mate va a ser un boom o sea yo no yo creo que falta poco para que empecemos a ver voy a decir lo que te digo porque lo estoy hablando con alguien te voy a dar una idea hierba digamos crianza en hierba es barrica usada de whisky estoy inventando algo pero digo yo me imagino un mundo de hierba mate donde inclusive y esto no me va a gustar la gente de Misiones se empieza a cultivar hierba mate en otros lugares realmente porque creo que productivamente van a ser peores en las plantas pero van a tener otras características de terruño van a tener otras características y yo creo que eso puede pasar yo creo que puede pasar que vos tengas un árbol de hierba mate menos agradable menos agradable en términos de follaje y demás pero con otras características de gusto de sabores y demás porque está criado en otro tipo de ambiente por decir algo como nos pasa con la vid entonces yo no descarto que eso ocurra yo creo que todo esto que vos contás es una de las cosas que hay que hablar no porque yo crea que hay que tener la solución sino porque creo que hay que abrir esa cabeza y decir empecemos a pensar en este tipo de cosas por eso un proyecto como el de Uruguay que hay un par de personas que están tratando de ver cómo cultivar hierba en Uruguay está buenísimo porque creo que eso va a aumentar la diversidad también claro es que es parte de lo que uno es parte de los que de los que amamos esto que nos gusta tanto y darte cuenta que ha crecido mucho el ámbito artesanal el ámbito agroecológico que ha ido creciendo quizá el interés de la hierba mate yo que estoy en Francia lo veo hay mucho interés por la hierba mate muchas más quizá no están los supermercados como está en Sudamérica pero en todas las casas de especialidad de té siempre hay hierba mate en todas las casas muchas cafeterías pero donde se vende café de grano hay hierba mate entonces ¿por qué? porque existe un interés de eso y creo que es super positivo hay marcas francesas de hierba mate muy conocidas acá y están sacando muchas bebidas energéticas de hierba mate también a base de hierba mate entonces hay un interés desde acá por lo menos y eso está creciendo mucho entonces a la larga el ver cómo podemos ir aumentando esto viendo que se puede desarrollar en otros lugares como tú decías quizá podamos hacer plantarlo en otro lado pero va a tener otras características es lo mismo que sucede en la misma región yerbatera con la característica de la hierba paraguaya de la hierba argentina de la hierba brasileña y de la hierba que posiblemente crezca en el Uruguay que va a ser diferente y la de monte y la de campo y eso le ocurre claro el terruño la tierra es diferente todo lo que recibe la planta para crecer es diferente entonces sería un interesante experimento que yo creo que va a pasar lo que pasa es que claro no sabemos en qué momento puede llegar a pasar pero va a tener que pasar porque no va a dar abasto quizá la demanda entonces en ese cuando hay demanda hay que buscar cómo hacerlo yo creo que sinceramente creo que va a ser otro tipo de experiencia a ver claro yo no estoy descubriendo nada acá Canarias está haciendo está haciendo buena probación creo que hiciste un review de Canarias de indicación geográfica creo que se llama digamos esta hierba digamos con paquete color madera y eso es claramente una tendencia que el vino en su momento tomó yo creo que el mundo de la hierba mata está aprendiendo rápido ese tipo de cosas digamos el valor que le da un consumidor informado y que busca un producto diferenciado a una indicación geográfica y a una certificación de origen entonces nada está buenísimo yo creo que nada está buenísimo yo lo recontra celebro por supuesto la hierba no va a salir el doble pero bueno vamos a tener otras experiencias que no es menor claro y tiene que ver también con lo que va el mundo sea lo más orgánico más agroecológico como se dice en inglés fair trade como trato justo a las personas que elabora los productos entonces creo que eso es siempre importante y al final la gente lo valora se valora mucho acá en Europa principalmente se valora mucho en Estados Unidos se está empezando también mucho se valora eso del trato justo de un producto que sea natural que tenga ciertas características que pueda saber qué es lo que tiene que pueda saber qué beneficios me otorga consumirlo y eso hace que la hierba sea cautivadora y como yo siempre les decía a la gente no hay que tener miedo a la diversificación de la hierba porque quizá va a haber gente que no va a tomar la hierba como la tomamos nosotros y está bien o sea cada uno va a tomarla de una forma diferente y para eso está cubierta esa necesidad es como cuando me preguntan Andrés a ti te gustan los mates de silicona yo le digo a mí no me gustan personalmente pero cubren una necesidad y si a esa persona le es práctico es sencillo es más quizá fácil para limpiar y todas esas cosas para transportar está perfecto eso no quiere decir que yo voy a ir a comprar uno porque quizá no es el tipo que a mí personalmente me gusta pero si le sirve a alguien va lo mismo el mate listo el mate listo de repente para cubrir ciertas necesidades es necesario es bueno funciona si no tengo otra opción lo utilizaría también pero no estoy queriendo decir esto por esto no estoy diciendo mira está esto y también está esto y está bien vamos para adelante o las formas de consumo yo siempre digo acá en Argentina se usa yo lo denomino el mate de obra mucha gente que trabaja en la construcción toman mates con yuyo o mates con azúcar ¿no? claro bueno a mí me ha pasado en la pandemia haber estado trabajando en el hotel por ejemplo con un grupo de albañiles de gente que estaba trabajando ahí y me acuerdo que siempre a la tarde terminaban el día y se preparaban un mate igual en el día se preparaban un mate y yo me sumaba y es un momento increíble y entonces de nuevo hay que fomentarlo si no te pasa lo que te pasa en otros mundos de las bebidas como por ejemplo el coñac que se quedó en esta mística de que tenés que tener un momento en un sillón de cuero con la copa calentada previamente y una vano y todo eso y el mundo del coñac es cada vez menor y el whisky que se descontracturó más o el vino digamos que se contracturó más y ya lo podés poner soda y es como que está permitido y bien visto usarlo en cócteles o lo que fuera hace que ese mundo crezca yo creo que la yerba mate felizmente está yendo por ese lugar digamos che te gusta la yerba mate en mate cocido con un saquito buenísimo te gusta prepararlo en una cafetera francesa porque te parece que es mejor lo preparar digamos terminás consumiendo yerba mate que al final es lo que estás buscando digamos o sea tener un producto muy noble natural con un montón de propiedades y beneficios y muchas de las cuales todavía ni se terminaron de descubrir consumir y lo de la forma que te guste a vos y la forma que aumenta ese consumo punto y aparte no hay mucha discusión y ahí en ese sentido la industria creo que está tomando una decisión correcta en ofrecerle al consumidor distintas formas de yerba mate yo estoy haciendo un gin de yerba mate por ejemplo ahora macerado y nada llama la atención hay otro gin de yerba mate no es el único claramente pero porque y bueno porque las personas che yerba mate nada está bueno que despierte esa curiosidad no está bueno yo creo que es parte de la innovación de hecho yo todavía estoy ahí pendiente de probar algunos licores de yerba mate no he probado todavía ninguno a ver si cuando voy me traigo de vuelta algo y también cerveza de yerba mate que me gustaría probarla porque me gusta la cerveza primero pero también porque para ver qué tal esa creación no creo que es súper interesante a mí por ejemplo las bebidas energizantes o las bebidas claro energizantes naturales estas como especie de sodas de yerba a base de yerba mate también me interesan siempre probarla de hecho hace poquito espero preparar algo ahí para para el canal me imagino probando diferentes bebidas a base de yerba mate que encuentro acá en Francia que hay varias y ya me conseguí dos ahora me tengo que ir a conseguir un par de marcas más pero muchas de ellas tienen muy poquito porcentaje de yerba mate y otras que tienen un poquito más entonces es casi imperceptible pero es una forma de llegar por ejemplo hay una bebida muy popular en Estados Unidos que se llama Guayaquí que es una marca de yerba mate que sacó estas bebidas de lata y de botellas pero también tienen su marca con su paquete de yerba mate y yo me acuerdo que un amigo cuando yo fui a Nueva York se compró una que se llama Tereré y era literalmente tú ves la botella bueno con todo el marketing del packaging pero la botella estaba el trago se veía verde y yo lo probé dije quiero probarlo a ver si sabe a yerba mate y la verdad que sabía a yerba mate sabía a yerba mate infusionada puesta en el refrigerador y viene dadita súper rico claro yo tomo mate a mí me encantó hay mucha gente que lo hace así hay otras que traen diferentes tipos de saborizadas con otras frutas y cosas así que le hace un poquito quizá más dulcecita más agradable para los que no le gusta tanto el amargor pero me llamó mucho la atención o sea fue súper bueno y me dijo está bueno o sea se está expandiendo esto de una marca que es súper conocida en Estados Unidos porque está creciendo mucho y creo que que es súper positivo a mí me gusta ver eso yo soy bien pro innovaciones y también soy muy tradicional o sea a mí me gusta mi matecito de la forma bien tradicional pero al mismo tiempo me llama la atención que hayan productos tan innovadores claro así que bueno eso también eso creo que es una cosa que hay que divulgarla porque aparte de los emprendedores digo los emprendedores de la economía real que hay emprendedores y emprendedores pero los de la economía real que siguen estando y y si bien y si bien digamos no siempre son exitosos es cierto que terminan abriendo caminos en lugares como estos y ahí hay que apoyar creo que hay que apoyar solo si yo hago lo mismo cuando cuando tengo mi pequeña tienda en el hotel y compro mates de gente de Entre Ríos y dos claro o bombillas he hecho algún diseño con 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 una empresa mira justo acá tengo esto que esto por ejemplo esto es un yerbero de doble entrada mirate porque doble entrada porque cuando viajas abrís este bolsillo y es hermético entonces vas tirando en la yerba usada en el bolsillo este y no tenés que ir con una bolsita la vas tirando acá la sacas de un lado y la pones en el otro está súper práctico y esto lo hago con un porque te lo muestro porque esto lo importante no es eso que es un diseño claro es un concepto básico aplicado a un diseño pero está hecho con una empresa que se llama Consciensus que recicla estas nonas son recicladas y todo lo que es la manufactura la hace un taller de mujeres en situación de riesgo un taller de la provincia de Buenos Aires de mujeres que están en situación de riesgo golpeadas o situaciones familiares complicadas entonces la historia linda es esa no tanto la yerbera que puede ser innovadora pero también asociarte con emprendedores que reciclan las que están trabajando con una cooperativa de costureras de esta en esta situación yo creo que son las cosas que hay que apoyar hay que ir por ese lado así que hay que ir apoyando a los emprendedores estas cosas que vos contás yo la verdad que desconozco el mercado de Estados Unidos a pesar de haber ido allá pero fue muy poco el mercado de allá que bueno esto que comentás hay que apoyarlo acá en la Argentina también hay un montón en Chile también yo estuve la otra vez con la gente del sur Matebar que digamos son chicos geniales y que hacen un laburazo digamos se viajan todos te van a todos lados y divulgan son genios sí sí a ellos yo tuve bueno los tuve acá en el podcast finalmente la verdad porque los había invitado hace mucho tiempo los tuve hace unos episodios atrás y tuve la posibilidad de ir a visitarlos también o sea cuando fui a Chile fui a visitar a la familia y pasé por allí hicimos alguna actividad juntos y la verdad que fue increíble a mí me cayeron son súper buena súper buena gente estuvimos todo el día juntos así que imagínate estuvimos ahí conversando de todo y y son apasionados por lo que hacen y está bueno porque su historia también es como tú dices son gente de a pie que hizo su emprendimiento que la luchó que le costó y están viendo frutos están viendo su esfuerzo y están ayudando a difundir la yerba mate en Chile que es un país que también se consume yerba mate de siempre en muchos lugares en otros lugares no se perdió un poquito pero está retomando nuevamente y ellos también han sido grandes participadores de esto y es bueno apoyar esas iniciativas bueno Andrés creo que hemos cubierto varias cosas dejame hacerte una preguntita a ver si vos me ayudas con esto te hago te hago algo que te hago una pregunta de algo que vos conocés bastante yo he visto y se lo pregunté a la gente del sur también otra vez vieron cuando preparan el mate que ponen o bien la bombilla abajo o algo digamos estoy diciendo súper técnico pero este es mi momento de aprender aunque después por ahí no queden el brilero le ponen algo abajo al mate para dejarlo inclinado inicialmente por qué por qué consideras que haces eso para que quede la pared digamos de la montaña mejor mejor armada o cuál es la razón por la que lo haces yo la verdad que no lo hago y no entiendo no comprendo bien por qué yo creo creo que crees más que nada por eso especialmente cuando haces quizás hierba de mulienda más fina el dejar inclinado me permite que después puedas apretar más como yo siempre digo apretar la pared para que quede más bien armada se puede hacer de la forma en la cual tú lo dices se puede pero obviamente si buscas que quede bien armado quizás dependiendo también de la mucho de la granulometría de la hierba porque a veces si es pura hoja igual no te va a quedar la montaña así tan compactada por cosas físicas pero generalmente se hace eso para poder apretarlo bien y que no se te caiga cuando vas cebando mira y pasa mucho que hay mucha gente que se le va cayendo y también es cierto de que se han se han puesto muy de moda quizá en los mates así más estilo más estilo como uruguayos de armar una pared casi milimétrica y hecha así hasta como con regla pero pero a veces si la hierba se te cae está bien o sea yo siempre le digo a la gente lo importante es disfrutarlo amigos yo sé que quieres sacar esa foto para subirla a tu red está todo bien pero digo a veces a mí se me cae de repente y está bien pero si es cierto que a mí obviamente con mucha más práctica después te sale casi natural entonces si es real que a mí me sale la mayor parte de las veces me sale así por lo mismo por el inclino que habían apretado pero hay veces que con otro tipo de mates no sale hay otros que quedan así mira ahí no se ve pero bueno te queda una montañita estas hierbas con palo entonces no queda igual pero lo disfruto igual lo importante es disfrutar el mate al final quería que me contaras un poquito acerca de qué es lo que estás haciendo me comentabas que habías hecho algunos talleres cuéntanos un poquito acerca de eso y qué planes tienes para el mate perfecto sí, dos planes uno los talleres lo sigo haciendo generalmente son talleres los hago o bien en el hotel o he hecho algunos talleres a beneficio ahora estoy planteando uno a beneficio de una institución de chicos de síndrome de Down acá en la provincia lo vamos a hacer en breve con una con una cocinera muy famosa acá entonces eso de la divulgación y los talleres lo suelo hacer suelen ser talleres que yo le llamo el arte y la ciencia del CEBAR y duran un par de horas vamos preparando el mate y charlando de temas y hago bastante experiencias con cosas raras con jarritos con tarros con jabón con para la verdad va a hablar de la fuma con distinta cronometría de hierba para para de alguna forma hacerlo de alguna forma práctica digamos contar lo que uno dice porque haces pongo una hierba con polvo y no la con no la canchada bueno eso para llegar un jabón roto y no roto y hago cosas o como esto de la soda o bueno distintas cuestiones porque la montañita para qué se usa cómo se usa por qué se tratar de explicar por qué por qué cómo elegir una bombilla y hacer una experiencia de eso etcétera entonces eso lo sigo haciendo eso es una de las cosas que ya arranqué hace un tiempo y lo sigo haciendo lo segundo que estoy haciendo ahora es estoy dando clases en una escuela de sommelier en Córdoba en el módulo de Lleva Mate yo estudié sommelier ahí y bueno ahora hice la y se la estudié sommelier específicamente hice una especialización de Lleva Mate y ahora ya hace un año y medio que estoy haciendo esto de apoyar a tiempo de mi profesor en la parte de mate estoy haciendo desarrollando un programa de mate y vino acá hay varias bodegas en Córdoba así que estamos haciendo estamos armando junto con él con Marco Francica estamos armando este programa de mate y vino y cómo juntar esos dos mundos así que estamos armando un programa para que la gente pueda contarle un poco de eso y después hay un proyecto más ambicioso ya educativo yo creo que sobre fin de año lo vamos a estar sacando ya es digamos algo bastante más ambicioso que es armar algo más formativo pero muy experiencial no teórico quizás mi tendencia es a vivir en tu mano lo que uno habla es el trato de diseñar cosas para que para que vos lo veas en vivo y en directo y es eso lo que estamos haciendo con el mate perfecto lo que yo estoy haciendo en el mate perfecto tengo bastante personas que me dan una mano porque soy muy malo en redes todo lo que vos sos bueno en redes yo soy malísimo yo soy horrible y tengo un grupo de chicas que me dan una mano si requiere tiempo y tengo un grupo de chicas que nos dan una mano ahí en el instagram y yo les voy dando material y ellos van ayudándome pero está bueno yo creo que el mundo del mate es bastante bastante solidario en ese sentido y he encontrado muchas personas que me han dado una mano en tratar de pasar la palabra y contar cosas y demás es esto es divulgar es tratar de hacerlo lo hago con me encanta la paso súper bien cada vez que hablo del mate y tengo estas oestros espacios a mi me encanta me muero por hacer vivo me encantaría hacer vivo no sé seguido porque me parece que está bueno contarlo y viste que el público se va renovando en lo que te pasa bueno un vivo que tres veces te preguntan que yo voy a estar tomando digamos te pasa todo el tiempo entonces creo que nunca es suficiente lo que uno comunica así que te diría que más lo que estoy tratando de hacer es generar espacios y proyectos para eso para comunicar para divulgar y en eso estoy ah que bueno se ve muy se ve muy completo y más hacia el área de la formación que siempre yo creo que es súper importante de poder dar manos ahí formando y como tú dices uno de los proyectos que quizás es bastante interesante que me llamó mucho la atención es ese que tú dices de ser más práctico de poner en las manos lo que lo que lo que se habla ponerlo a prueba como había hay unos videos en internet que decía mitos de cualquier cosa y decía vamos a ponerlos a prueba entonces agarraban y hacía lo mismo que vieron un video para ver si la verdad o la mentira que a veces suele pasar mucho yo creo que en el mate eso también es algo que es súper cierto que a veces pasa y a mí una vez me dijeron que no que no le echar agua para enjuagar el mate porque porque se le va el sabor me dijeron y yo le decía pero viejo le echo todo el día agua o sea no pasa nada no se le va el sabor por eso si el día siguiente igual le voy a estar tomando mate y así llevo tres meses tomando con el mismo mate no se le va a ir el sabor pero son cositas que a veces pasan y bueno es bueno tener estos espacios para poder compartirlos poder conversar y que la gente también pueda quizá darse cuenta de que hay cosas que a lo mejor tenían esas dudas y poder verlas respondidas o poder darse la oportunidad de probar comprobar y ver que si es cierto o no y darse la buena yo creo que hay que hacer eso no hay que hablar mucho o sea hay que hablar todo lo suficiente lo que se necesite pero también darle la oportunidad a la gente que experimente cosas o sea decirle che mira una hierba agarrado vaso de vidrio fíjate que es mentira o mentira que es un mito que mojas la mitad de la hierba se moja tres cuartos de la hierba pero por otro lado fíjate que la parte que no se moja es la parte más fina de granometría entonces quizás mojas yo siempre digo mojas más de la mitad de la hierba pero quizás el 50% del sabor disponible porque mojas te pade mojas te pade y arriba te quedó sin mojar todo el polvo fino entonces como que tu reserva de hierba cuando se ve en la montañita es el 50% del sabor y eso es la razón quizás por la que tenemos la montañita y la que usamos verlo en un mate de vidrio verlo en un vaso eso está bueno las personas se dan cuenta che no mojo la mitad de la hierba a pesar de que arriba vos lo ves y es la mitad porque la montañita está de un lado y la mojada del otro claro de hecho yo hice una vez un video y lo mismo yo el video no me acuerdo como nombre el video pero era así hablando del tema de por qué no se mueve la bombilla y yo le decía y claro en el video hago el mate en un recipiente transparente entonces le digo miren las hierbas no se va solamente mojando en el lado no se va solamente mojando en la mitad del mate hacia acá se va mojando por debajo se va lavando el agua va a ir lavando va a ir infusionando de abajo hacia arriba y lo que tú ves desde arriba es el como se dice la puntita del iceberg ¿no? porque es nada más eso pero está todo mojado por debajo y aunque tú no muevas aunque tú no incorpores de la montaña la mayor parte del sabor se va a haber extraído cuando la hierba ya se lave si la hierba se va a lavar igual aunque le sigas echando en el mismo lugar y no lo muevas y eso se va a seguir lavando igual después evidentemente uno quiere terminar de mojarlo todo para para ya darle cierre ¿no? a la cebada pero digo que hay muchas cosas que son probables probables como son se pueden poner a prueba por así decirlo y así te puedes dar cuenta o sea yo a veces le incentivo a la gente pero pruébalo mira haz esto pruébalo porque a veces yo te puedo decir algo me gusta si no Arquímedes se da vuelta en la tumba te imaginas Arquímedes y todos los físicos de la antigüedad se darían vuelta en la tumba claro y a veces a veces como tú dices es un poquito de todo es un poquito de la tradición hay cosas que dice la ciencia con las cuales podemos probar rebatir verificar ciertas cosas pero a la larga es un complemento de ambas partes si podemos hacer acercar ambos mundos y poder entrelazarlos para poder disfrutar o tener una mejor experiencia yo creo que ahí está el secreto por así decirlo muchas gracias Andrés quería agradecerte muchísimo por aceptar esta invitación gracias por sentarte un rato a conversar creo que salieron temas muy interesantes cositas que siempre se preguntan por eso te quería preguntarlas porque me acuerdo de ese en vivo que tuvimos antes y que habíamos hablado acerca de algunas cosas y tú me habías dicho mira estoy haciendo esto y como que veo que siempre te estás moviendo tratando de de ir averiguando cosas lo cual hace súper positiva la conversación porque siento que que hay cosas que tú sabes quizás que son interesantes para mí saberla y decir me gustaría a ver voy a poner a prueba esto también no hagámoslo 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 y quizás en algún momento hay que hacer cosas más temáticas yo le hablé con la gente del sur también quizás por ejemplo una cosa que hay que hacer es enseñar enseñar o mostrar cómo hacer porque a veces las personas te dicen hagan un review de una hierba bueno quizás lo que hay que hacer es juntarse un día y decir sabes que agarremos agarremos todo invento playadito y bueno vamos a hacer una degustación de playadito en vivo es una cosa que es un proyecto que yo tengo mostrarle a las personas no que dependan de lo que uno percibe sino che cómo podés hacer una degustación de hierbas cómo podés probar hierbas cuál sería la forma ayudarle a darle dando información siempre hay alguna excusa para hacer esto yo te recontra agradezco porque te sigo sé que haces cosas muy buenas le dedicas muchísimo tiempo y celebro que eso ocurra sé que tenemos varios fans tuyos acá en Argentina Pepe Mate Rojo te sigue un montón lo menciona Pepe otra vez es grande así que hay gente que evidentemente se beneficia de todo lo que haces y el agradecimiento claramente mío por darme el espacio y sentarme a hablar de estos temas que si no me hago el fiaquente y no lo hago no pasa nada muchísimas gracias y un abrazo grande hasta Argentina bueno y este fue el episodio del día de hoy con mi amigo Martín Gómez del Mate Perfecto tuvimos una tremenda conversación hablamos de un montón de temas un montón de cosas que suceden en la vida de un matero un montón de cositas que a lo mejor pensamos que eran ciertas y que son un poquito polémicas me gustan esos temas polémicos porque dentro de todo podemos sentarnos conversarnos debatirlos y quizá también nos anima a probar y a decir voy a probar esto que quizá estos muchachos dijeron en este episodio para ver si es tan cierto o no eso es lo principal de esto para poder disfrutar unos ricos matecitos y que nuestra experiencia sea mejor cada día recuerda de que la información de mi amigo de El Mate Perfecto está acá abajito en la descripción del podcast puedes encontrar todos los detalles para ver que veas lo que está haciendo por ahí por las redes sociales y además te recuerdo de que puedes suscribirte al canal de youtube donde puedes estar activo y no te recuerdes aprovechando la palabra activo de activar la campanita de las notificaciones para que te llegue la notificación de que hay un nuevo episodio del podcast del mate en el canal de youtube recuerda suscripción campanita dos cositas bien simples pero que te ayudan muchísimo además nunca lo menciono pero creo que es súper importante dale me gusta a este episodio déjame tu comentario abajo porque es importante para ahí ir interactuando entre todos nosotros y ver qué partes del podcast te interesaron más ustedes saben es súper importante y además te quiero recordar de que puedes utilizar los códigos de descuentos habilitados abajo como el de Pampa Direct para comprar productos argentinos mates accesorios yerbitas lo que tú quieras con el código sudamerican tienes 10% de descuento en tus compras y además ayudas este show como siempre además patreon paypal también nos puedes apoyar ser parte de los patrocinadores de estos episodios del podcast del mate que como siempre vamos día a día fabricando nuevas experiencias nuevo contenido para que ustedes puedan disfrutarlo tanto como lo disfruto yo también haciéndolo ok yo ahora mismo los dejo por acá estoy con mi matecito ya está casi listo para ir a la base no yo creo que le queda un poquito así que voy a tener acá un ratito para poder seguir disfrutando mi matecito pero espero que ustedes hayan disfrutado este episodio que tuve con mi amigo Martín Gómez el día de hoy muchísimas gracias por escucharme recuerden que nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio del podcast del mate recuerda que mi nombre es Andrés y nos vemos buenos mates ¡Gracias!